Bien, ahora sí, muy buenos días, bienvenidos a lo que será este encuentro el día de hoy de desarrollo del talento y la creatividad. Un gusto como siempre estar presente aquí con ustedes de esta manera remota. Hoy vamos a revisar uno de los elementos fundamentales dentro de lo que sería el estímulo, el diagnóstico, la aplicación y el estímulo del desarrollo del talento y de la creatividad. Unas características, un elemento que todos y cada uno de nosotros pues tiene presente en mayor o menor grado y depende del lugar donde nos ubiquemos, ¿OK? Como siempre, la idea es compartir con ustedes de la manera más activa posible, de tal manera de que podamos hacer la clase interactiva que hoy va a ser mucho más corta que en días anteriores. Así que, buenos días y bienvenidos. Vamos a comenzar con una, con una interrogante el día de hoy, ¿OK? Mientras desactivo los audios. Yo les tengo a ustedes una pregunta. ¿Cómo podemos definir nosotros la inteligencia? Y quiero escucharlos, recuerden, levantamos la mano y de esta manera pues hacemos lo que es la interacción durante la clase. ¿Cómo podemos definir la inteligencia? No quiero conceptos buscados en internet, ya vamos a ver algunos de esos, pero ¿qué es lo primero que ustedes pueden decir al momento de nosotros hablar de inteligencia? ¿Qué es eso? ¿Qué es la inteligencia? Adelante, buenos días. No. Bien, José, adelante, te escuchamos. Debes activar el micrófono, José. Aló. Aló, ahora sí. Ahora sí te escuchamos. Adelante, José, buenos días. Ajá, la inteligencia. La inteligencia es una capacidad que el ser humano posee para efectuar una situación. Muy bien, muy bien. Cindy, adelante, te escuchamos. Anteriormente se consideraba que era inteligente solo aquel que poseía cualidades matemáticas, este, pero se ha visto que actualmente hay múltiples inteligencias. Bien, muchas gracias. Cindy, Cindy hizo la tarea. Adelante, Paola. Pues para mí la inteligencia es como la facultad de la mente de aprender en alguna dimensión. Perfecto. Muy bien. Efectivamente, fíjense, hablamos de mente, hablamos de formas de medir, hablamos formas de aprender cuando nosotros vamos a definir o hablar de qué es la inteligencia. Entonces, aquí les traigo en pocas palabras, capacidad de solucionar problemas o elaborar bienes valiosos. Este sería un concepto bien corto, bien sencillo, de inteligencia. Incluso les decía que sin irnos más allá de lo que sería en una búsqueda de internet, pues, lo primero que sale cuando vamos al buscador es que la inteligencia es la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de lo que es la realidad. También dice que es ser dotado de inteligencia. Entonces, les pregunto yo ahora, de estos dos personajes que tenemos aquí, ¿cuál creen ustedes que es el más inteligente? Sin irnos a lo profundo, sino en una pregunta sencilla. Digamos que un concurso de televisión y le presentan estas dos opciones. ¿Qué dices tú, Paola? Adelante. Pues, como lo dije anteriormente, son tipos de inteligencia diferentes, entonces no se podría decir cuál es más inteligente porque en los dos, en el tipo de inteligencia que tiene, son los mejores. Perfecto. Alguien tiene otra idea, de repente me dice otra cosa, quiere intervenir con algo distinto. No, todos contestes. Bien. Yancy, buenos días. ¿Cómo siguió Yancy? ¿Todo bien? Ahí vamos, poco a poco. Cuénteme. Para mí, para mí, no es quien más inteligente, sino quien la usa de forma más inmediata. Ok. Sí, Cristiano, en su juego, tiene que estar aplicando la misma para las jugadas. En cambio, él tiene que estudiar más, investigar más, para poder llegar a una conclusión final. Perfecto. Bien, bien. Vamos a recordar las respuestas que están dando ustedes y si se quiere, lo primero que se nos vino a la mente. Obviamente estamos de una u otra manera, pues, sugestionados con las preguntas de un principio y veo que tienen conocimientos base en cuanto a eso. Pero seguramente si dejáramos eso de lado, la respuesta sería otra, ¿no? Porque es obvio, diríamos así. Y muchas veces lo obvio no está tan obvio. Ok. Entonces, ahora les pregunto, y esta sí ya es más formal, ¿cuándo podemos afirmar entonces que un niño es inteligente? ¿Cuándo podemos nosotros decir que un niño es inteligente? ¿Qué características podemos nosotros en el aula tener en cuenta para poder llegar a determinar, a clasificar, y si se quiere etiquetar a un niño, y decir este niño es inteligente? Estefanía, adelante, buenos días. Buenos días, profesor. Considero que pues, si hay niños que tienen un coeficiente intelectual más alto que otros, sí, pues, como ya se ha dicho, todos piensan de forma diferente, todos tienen, este, la forma de desarrollar su parte cognitiva de forma diferente, y pues, se puede decir que para afirmarse un niño es más inteligente que otro, considero yo que, pues, supera, sí, lo de su edad, sí, las necesidades de su edad. Pero fíjate algo, Estefanía, no estoy diciendo quién es más inteligente que otro, estamos diciendo qué características tiene un niño que nosotros digamos que es inteligente, sin compararlo, ¿ok? Sin hacer ese ese contraste con los otros de quién es más, quién es menos, sino, ¿cuándo podemos afirmar que un niño es inteligente? Esa es la pregunta específica. Bien, Paola. Bueno, con. Ok, dale, Estefanía, termina, perdón. Ok, considero que ningún niño, pues, es inteligente, ¿no? Porque todos, pues, desarrollan su inteligencia de forma diferente. Ok, bueno, escuché que ningún niño es inteligente, me pusiste a pensar, de repente, entendimos mal. Paola, adelante. Pues, yo opino que para saber si un niño es, pues, inteligente, es porque su, tal vez, es su capacidad de, de resolución de problemas y es exitosa en todas las materias que se pueden ver en el aula escolar, tanto es de matemáticas hasta educación física, ética y valores. Entonces, es como, tiene una capacidad holística, es, en todo. Algo más integral. Muy bien, Paola, José, adelante, te escuchamos. José, recuerda. Un niño es inteligente. Ok, ¿se escucha? Sí, sí, te escuchamos, adelante. Un niño, o se puede decir que un niño es inteligente cuando observamos en el aula, cuando observamos en el aula de clase, sus capacidades, tanto cualitativas como cuantitativas, o sea, es por medio de la observación. Ok. Entonces, uno, podemos decir, como educando, sí, este niño es inteligente, pero tenemos que ir más allá. Perfecto. Cleidys, adelante. Hola, profe, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias. Profe, pues yo pienso que un niño es inteligente cuando en el aula de clase, este, toma las ideas muy rápido, ¿sí? Cuando la docente explica algo y él entiende de manera muy rápido lo que ella quiere decir, y no necesariamente es inteligente, bueno, pienso yo que no necesariamente es inteligente cuando este, sabe sobre todas las materias, porque vemos que hay niños que son más rápidos en matemática, pero en lengua no lo son. Entonces, eso cambia un poco. Bien, bien. Muchísimas gracias por sus aportes. Y, pues, todo esto, como ustedes ya pudieron inferir, todo esto es la introducción para el tema principal de hoy. Todo esto era un diagnóstico para ver cómo íbamos en cuanto a este tema y comenzar a revisar una de las teorías que ustedes ven está en el último módulo de lo que es la asignatura. Allí tenemos teorías como la inteligencia emocional de Goleman y ustedes pueden ver que allí también dentro de la actividad, pues, teníamos que hablar de esta belleza que tenemos aquí y es las inteligencias múltiples. ¿Ok? Las inteligencias múltiples es una teoría que pareciera novedosa porque comenzó a tratarse hace muy poco, pero es una teoría que incluso tiene la misma edad que tengo yo. Desde 1983, Howard Garner comenzó a desarrollar esta teoría como una contraposición, un contrapeso a lo que a lo que era esa inteligencia única, ese pensar de que inteligente o la inteligencia es una sola y el resto de situaciones que se dan con relación al ejercicio, a lo que es desenvolverse desde el punto de vista social, humano, educativo, pues, eran facultades que se adquirían y se añadían a esa inteligencia previa. Entonces, como les decía, como contracara a esta posición única, pues, Garner comenzó a desarrollar diferentes facetas en las cuales se pudiese determinar, se pudiese llegar a la conclusión de que esa persona, pues, es inteligente. Entonces, nosotros al revisar lo que son estas inteligencias múltiples, vamos a revisar diferentes tipos de inteligencias. Como les decía, desde 1983, Garner, psicólogo, estudioso, profesor de la Universidad de Harvard, se dedicó a estudiar lo que eran las capacidades cognitivas que tenía el ser humano. Al estudiar esas capacidades cognitivas, consideró de que era injusto, era carente de cualquier basamento de estudio, el hecho de que se tuviese que encasillar a una persona como inteligente o no, porque cumplía con determinadas características, cuando esa persona sobresalía en otros elementos, como bien lo venían aportando cada uno de ustedes. Con estos estudios se logró concluir que los individuos, los seres humanos, pues, pueden tener diferentes tipos de inteligencia. Ojo, estamos estudiando esta teoría de inteligencias múltiples, que como toda teoría, pues, tiene sus pros, sus contras, tiene las personas que la defienden y tiene las personas que en todo caso, pues, la refutan, la debaten. Pero hoy la vamos a revisar, este, dentro de cada una de las conclusiones que se llegó a esta teoría. Entonces, él dice que cada una de las características que presenta la persona, pues, puede encasillarse en siete, en un principio, luego adicionaron otra ocho, incluso sus discípulos han seguido desarrollando otra y podemos incorporar material que habla de hasta doce o trece inteligencias diferentes en las cuales nosotros pudiésemos llegar a medir la capacidad intelectual o la inteligencia de un sujeto. Si ustedes buscan, y en la primera búsqueda que ustedes hagan una búsqueda sencilla, van a salir ocho, que son las primeras ocho que vamos a ver, pero yo quise añadir otras cuatro más, de tal forma de ver el abanico de posibilidades que tenemos al momento de hablar de inteligencias múltiples. Así las cosas, la primera de ellas sería la inteligencia lingüístico-verbal. Este tipo de inteligencia se dice que la poseen las personas que tienen la capacidad de dominar el lenguaje, no importa cuál sea la característica principal de ese tipo de inteligencia, puede ser lenguaje verbal, lenguaje físico, incluso ese sentimiento que no llegamos a expresar con palabras. Esa capacidad de dominar el lenguaje, poder comunicarse con los demás, pues no importa la cultura que tú estés desarrollando, pues desde un punto de vista podemos nosotros llegar a aprender y a usar el idioma como una herramienta de comunicación eficaz. Entonces, este tipo de inteligencia nos permite, si se quiere, determinar que hay personas que tienen la habilidad lingüística, verbal, que tienen esa habilidad de comunicación, esa habilidad de intercambio de ideas, y que dentro de este intercambio de ideas, pues nosotros pudiésemos llegar a afirmar que esa persona es inteligente. Aquí dice que los productores de contenidos poseen bien desarrollada este tipo de inteligencia. ¿Quién más creen ustedes que serían candidatos a decir, bueno, este tipo de inteligencia lingüístico verbal está presente en ellos? Uno de ustedes. Cindy, adelante. Los narradores, los periodistas, los docentes, inclusive, porque tienen que transmitir el lenguaje. Una cosa desde un principio que es bueno aclarar, ¿no? Dentro de esta teoría no es que yo desarrollo un tipo de inteligencia y desecho las demás. De hecho, ese es uno de los elementos principales de la teoría, el rechazar esa inteligencia única y ese encasillamiento dentro de un solo tipo. Entonces, podemos determinar que en nuestro caso, en el caso que se está estudiando en la maestría, pues un niño presenta diferentes características que se pueden resaltar. Además, como todo elemento humano, se puede practicar, se puede estimular y se puede desarrollar. Y por eso es que estamos visculando esta teoría de inteligencias múltiples con esta asignatura de desarrollo del talento y creatividad. Así las cosas, vamos a revisar cuál sería el segundo grupo. Y este segundo grupo sería la inteligencia lógico-matemática. Cuando se habló de este tipo de inteligencia, se dice que esta fue la inteligencia que en la que se basaban, para decir si una persona era inteligente o no. Se basaban en esta inteligencia lógico-matemática para poder llegar a la conclusión si la persona era inteligente. Entonces, nos pasó a muchos de nosotros en la escuela, cuando decían, mire, ese muchacho sí es inteligente, mire cómo va bien en las matemáticas, mire cómo va bien en física. Uy, no, ese es un peso, como dicen en Colombia, porque es muy pilo, porque mire cómo va en química, o sea, se aprendió la tabla periódica muy rápida. Entonces, este tipo de inteligencia incluso es la que se usa como base para medir la mayoría de los test de inteligencia, o los test de índices de coeficiente intelectual, los test de IQ. Se vincula la capacidad de razonamiento lógico y la resolución de problemas de tipo matemático. Los célebres 3, como les decía, de IQ, pues tienen este tipo de inteligencia como base y en menor medida la que vimos en primer lugar, que era la inteligencia lingüística o la capacidad de comunicación. También, este, este razonamiento matemático puede ser aplicado a diversas áreas, ahorita dentro de la universidad, que he logrado tener contacto con, con profesores dedicados a la matemática directamente, y veo la pasión y la justificación de que la mayoría de los actos humanos, si no todos los actos humanos naturales, incluso biológicos, tienen presencia de lo que es la matemática, pues se reafirma algo de lo que está aquí. Entonces, esta inteligencia lógico-matemática, como les decía, fue la que, o es la que, en el común, en los que no han estudiado este tipo de teorías, en los que ese imaginario colectivo dice que la persona es inteligente cuando tiene este tipo de inteligencia. La conseguiríamos en donde, ¿qué tipo de, de, de persona, de profesional, de niño, pudiésemos decir que tiene más desarrollada este tipo de inteligencia? Uno de ustedes, por favor. Cindy, nuevamente, adelante. Los matemáticos, los ingenieros, los contadores, los estadistas, todos aquellos que llevan estudios numéricos. Perfecto. ¿José? Bueno, igual, como dice Cindy, la parte de ingeniería, donde yo veo la parte más, donde se ve esta inteligencia lógico- matemática, todo lo que es la parte de número. Perfecto. Insisto con lo mismo que concluía el punto anterior y la lámina anterior. El hecho de que, de pronto a nosotros, nos cueste un poco más el comunicarnos, o el que nos cueste un poco más desarrollar este tipo de inteligencia, o las habilidades, las características de esta inteligencia, no quiere decir que la podamos estimular y la podamos desarrollar. Muchos de nosotros conocemos personas que, a pesar de que les pegan los números, por decirlo así, les cuesta un poquito resolver problemas de carácter lógico, pues han obtenido sus títulos de ingeniero, y son muy buenos profesionales, pero les cuesta un poquito más. Eso, como les digo, lo importante es entender, conocer, saber, de que como cualquier habilidad del ser humano, pues puede ser estimulada, desarrollada, y progresivamente ir mejorando, ir subiendo. Vamos a desarrollar este tipo de inteligencia, que ahora es la inteligencia espacial. Este tipo de inteligencia espacial dice que las personas que la poseen, que la desarrollan, pueden crear sus propias imágenes mentales. Recuerdo mucho alguna conferencia que decía que los americanos estábamos acostumbrados por nuestro tipo de educación, que cuando llegábamos a un sitio y queríamos copiar, tomar ideas, pues nosotros tomábamos apuntes, nosotros agarrábamos y tomábamos apuntes. Y hay un caso emblemático al momento de copiar, desde el punto de vista industrial, lo que son determinadas ideas. Y es que hay un grupo de asiáticos, sobre todo japoneses, que sólo necesitan ver la ubicación de la maquinaria, la forma de la maquinaria, para recrearse la imagen en la mente, almacenarla, y tenerla con un grado de perfección tal que luego la pueden reproducir manualmente horas después. No necesitan de tomar nota. Este tipo de personas, del desarrollo de este tipo de inteligencia, claro, un desarrollo macro, pues era utilizado como espía industrial. Eran enviados a las industrias como unas visitas y este tipo de personas podían incluso, sólo con la vista y guardando las imágenes en su mente, medir en centímetros, en medidas muy cortas, cada uno de los elementos de las maquinarias que estaban en la industria. Entonces, esta también es conocida como la inteligencia visual, espacial, y nos permite observar el mundo y desde diferentes perspectivas. Este tipo de inteligencia, ¿quiénes creen ustedes que pudieran desarrollarla desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista personal? ¿Quién la tiene mejor presente? Paola, adelante. Pues yo pienso que lo que son las personas diseñadoras, los publicistas, los mismos arquitectos también. Claro que sí. No sé, tal vez los creadores de videojuegos. Sí, por todo aquello de los gráficos y toda esa cosa, claro que sí. Clay, dice, adelante. Pues, como dice la compañera, los diseñadores, y creo que, bueno, incluso hasta nosotros mismos, porque si queremos hacer algo, si queremos, nosotros utilizamos nuestra imaginación, nuestra creatividad, diseñamos el modelo de lo que queremos hacer. Claro que sí, claro que sí, esa es. Cindy. También están los pilotos, los astronautas, los arquitectos, como decían los compañeros, los escultores, y todos los que tienen el área visual, ¿no? Arquitectos, ingenieros también algunos. Bueno. Y los jugadores. Ok. Los jugadores de mesa. Ok. Vuelvo a cerrar, a concluir lo que es este tipo, con lo que vengo diciéndoles en cada una de las anteriores. Como toda habilidad humana puede ser estimulada, desarrollada, mejorada, o incluso desde el punto de vista negativo, si no se estimula, si no se practica, pues obviamente vamos a atrofiar este tipo de habilidades. La inteligencia musical. Esta sí como que es mucho más sencilla de entender, pero también para muchos, y me incluyo, es bastante difícil de desarrollar, de mantener. Ok. Este tipo de inteligencia, pues, tiene facilidad con todo lo que tiene que ver con sonidos, con la música, con los acordes, con el ritmo. Para esto, pues, pudiéramos nosotros decir que quien posee esa inteligencia musical, pues, son todos los que tienen esa capacidad de tocar instrumentos, de componer piezas musicales, de leer esas piezas musicales, y llevar con facilidad todo lo que tiene relación con la parte musical. Por eso, cuando se habla de este tipo de inteligencia, o de todas las inteligencias, o de los tipos de inteligencia, se dice que las personas pudieran llegar, desde el punto de vista cognitivo, a desarrollar mejores capacidades de aprendizaje, si nosotros detectamos cuál es la inteligencia, o el tipo de inteligencia que tiene, y ese tipo de inteligencia, aplicarlo. Entonces, si la persona posee esa inteligencia musical, a diferencia de las anteriores que hemos visto, esta es la cuarta, pues, se supone, o podríamos nosotros llegar a tener mejores resultados, desde el punto de vista del aprendizaje, desde el punto de vista didáctico, si nosotros utilizamos herramientas, como canciones, como música, para poder hacer llegar al mensaje, y que la persona tenga esa facilidad de entender el mensaje mucho más rápido. Entonces, ese proceso de enseñanza-aprendizaje, pues, va a ser mucho más sencillo, si nosotros entendemos que esa inteligencia musical está presente en uno de nuestros estudiantes, y nosotros llegar a él a través de herramientas didácticas que me permitan llegar con ese tipo de inteligencia. ¿Dónde estaría el problema? Ya me estoy saliendo un poquito y me estoy yendo a la parte educativa. El hecho de que esa inteligencia musical, pues, también debería estar presente en el profesor, en el facilitador, porque si el niño me entiende con música, pero no es una de mis características, no es una de mis habilidades, pues, viene esa limitante. Entonces, yo sé que está además, pero para seguir con la misma dinámica, ¿quiénes creen ustedes que tienen mejores habilidades al momento de hablar de inteligencia musical? Ay, nadie va a intervenir y esta es la más sencilla. Cindy, adelante. Los cantantes, los músicos, los compositores, y bueno, se desarrolla, por eso es que ponen más que todas las mujeres embarazadas a que le coloquen música al bebé para estimular este tipo de inteligencia desde que está en el vientre de la madre. Perfecto, ¿Cleydys? Pues, profe, los compositores, las personas que escriben, la letra, la música, el tono, el que sube, el que baja, todo eso. Todos menos los de reggaetón, ¿no? Eso como que no se queman mucho las pestañas para poder, vamos a mentir a Paola, adelante. Pues, también lo que son los bailarines, los que hacen las coreografías, los directores de orquesta, las personas que tocan instrumentos, bueno, ya los demás lo dijeron mis compañeros. Bien, Paola, me encanta que hayas tocado el hecho de los bailarines. Vamos a ver otro tipo de inteligencia que pudiésemos de cajón llegar allí y decir, esto es para los bailarines, pero es que los bailarines, las personas que se dedican a la danza, también necesitan ese oído musical para poder llevar el ritmo. ¿Cuántos de nosotros no nos han dicho que, bueno, uno dice, no, es que yo no bailo mucho, yo no sé bailar, entonces, no, no, pero déjese llevar por el ritmo, por la música, mire, escuche, así, hágalo así, esa tía que lo agarraba uno, José, el que puede dar fe de eso, que lo agarraba uno y lo hacía bailar obligado en las fiestas de 15, y le decían, no, mire, déjese llevar por la música. Bueno, el bailarín también necesita este tipo de inteligencia, esa inteligencia musical para poder entender el ritmo y poder transmitirlo a esa otra habilidad, que también es definida por Garner como una inteligencia, recuerden, Garner 1983, como inteligencia corporal o sinestésica. Este tipo de inteligencia, pues, ya va más directa a lo que es el manejo corporal, la motricidad fina, gruesa que pueda tener cada uno de nosotros, y las habilidades para que esa habilidad corporal se exprese de la manera que nosotros queremos. Y aquí vienen otra serie de elementos, pero ¿por qué les decía que Paola había dado en el clavo con la gente de la danza? Porque, bueno, principalmente o el ejemplo clásico que nosotros podemos tomar al hablar de inteligencia corporal, es hablar de bailarines, de los que están allí, pero en realidad nosotros necesitamos de la danza. Esta le permite al individuo tener dominio total de lo que es su cuerpo, controlando detalladamente cada uno de los movimientos, y como les venía diciendo, no tan solo los bailarines, ¿quién más creen ustedes que esta habilidad, como esta herramienta, esta inteligencia corporal, pues, que sirve para expresar mis sentimientos a través del cuerpo, pudiera llegar a desarrollarse en quienes? Adelante, Yancy. Yancy. Ah, ok. Para mí, para mí los contorsionistas. Los contorsionistas. Sí, soy eso. Ok, muy bien. Ni se me había pasado por la mente, pero me encanta, me encanta eso. Paola, adelante. Pues yo opino que los jugadores de fútbol, bueno, todos los que practican algún deporte, y los cirujanos quirúrgicos. Sí, muy bien, muy bien. Tanto como los que practican un deporte, de repente vámonos a la halterofilia, a ese de levantar pesas, que llamamos comúnmente, que necesitan toda esa fuerza bruta y quemar esa gran cantidad de calorías en tan solo segundos para poder levantar el peso, pero también necesitamos este tipo de inteligencia para cuestiones de microcirugía y donde esa motricidad fina tiene que estar presente al mil por ciento. Cindy, adelante. Y tal cual, profe, los deportistas y los gimnastas también, y los, sobre todo, como lo dices, los que tengan que operar, por lo menos cirugías de ojos, que tengan que tener esa motricidad, bueno. Cindy, pero no me digas, no me digas los gimnastas y los deportistas, porque estás sacándome a los gimnastas del deporte, y nos van a caer encima, de pronto nos cierran el canal. No, mentira. Adelante, Estefanía. Ay, profe, me ha estado fallando el internet. También considero que los recreadores forman parte de esta inteligencia. Claro que sí, pero ya, qué bueno, se ha estado dando todo como lo planifique. Fíjate, tú hablas de los recreadores, y efectivamente el recreador tiene que tener la capacidad que mediante su cuerpo pueda expresar los sentimientos, ¿sí? Por ejemplo, un mimo, podríamos meterlo aquí, el hecho de que pueda expresar ese sentimiento, que pueda expresar y generar risas en la gente que lo está viendo, o tristeza, tan solo con expresar corporalmente. Pero, bien decías, bien decías de alguien, sí, adelante. Y los que hacen teatro también, teatro, los actores. Claro que sí, claro que sí, pero este se enlaza con otro tipo de inteligencia que vamos a ver más adelante. Y es, no es esta, es la siguiente, es la número siete, pero tiene relación con este tipo de inteligencia también. Esta es la inteligencia intrapersonal. Vaya qué importancia. De hecho, les hablaba en un principio de lo que era la inteligencia emocional y Goleman, y el hecho de tener yo la capacidad, esa habilidad para yo entender mis sentimientos, comprender mis sentimientos, y hasta desde un punto de vista interno, llegar a controlarlos. La persona que logra controlar sus sentimientos en una medida sana, pues esa persona que controla sentimientos, y aquí me van a apoyar los que son psicólogos, pues esa persona, pues, podemos decir que tiene esa inteligencia intrapersonal, porque esos demonios internos, de pronto no van a afectar de una manera negativa, lo que es el desarrollo de ese talento, de esa creatividad, que es el norte de la asignatura. Entonces, esa inteligencia interpersonal es la que le permite a ese ser humano esa capacidad de entender sus propias emociones. Si yo, si yo no me entiendo, a mí mismo, difícilmente pueda llegar a entender a los demás. Si yo no me reconozco como una persona única, individual, con necesidades, carencias, con virtudes y fortalezas que son totalmente distintas, a pesar de las mismas circunstancias que el resto de las personas que me rodean, como veíamos en la clase anterior, pues, difícilmente yo pueda tener un talento, desarrollar un talento de una manera sana. Estas personas tienen facilidad para entenderse a sí mismo, poseen autocontrol, aquí hablamos más que todo, si lo tuviéramos que definir dentro de una palabra de asertividad, el hecho de yo poder consumir esas emociones y manejarlas al momento de exteriorizarlas, no de una manera violenta, no de una manera sumisa, sino de una manera correcta. ¿Quiénes creen ustedes que tienen como característica este tipo de inteligencia? ¿Paola? Pues, nosotros como psicólogos, bueno, los que somos aquí psicólogos, los psicopedagogos, los trabajadores sociales, también podría ser, no sé, las personas que se, que están hacia una religión, no sé, digamos los sacerdotes, sí, sí, monjas, para Krishna, sí. Cindy, adelante. También las personas que practican la meditación requieren de este tipo de inteligencia. Sí, bien. Estefanía. Sí, como lo dijo mi compañera Cindy, los que practican relajación, este, los que van a consultas psicológicas, este, para conocerse, identificarse, y saber en qué, pues, fallamos para poderlo, como dice usted, profesor, pues, identificar y poder identificarlo en los demás. Claro que sí. Bien. En contra, o como una contracara, no en contra, porque se, se, se lleven, sino que una es al interior, y esta, ya es hacia el exterior, y esta sería la inteligencia interpersonal. Las personas que tienen las habilidades de esta inteligencia interpersonal, muchachos, disculpen este paréntesis, quedan menos de cuatro minutos en esta conexión. Ya estamos llegando casi al final de lo que tenemos para el día de hoy. Si se desconectan, volvemos a ingresar para los últimos diez minutos, entonces, es probable, es probable no, dentro de tres minutos y medio va a haber una desconexión, y nos volvemos a conectar. Les decía que esta inteligencia interpersonal, pues, ya va hacia el exterior, y es la capacidad que yo tengo para, desde una perspectiva humana, principal, yo poder tener la capacidad de sentir, entender, sobre todo, lo que es el comportamiento, las actitudes, las necesidades que tiene mi entorno. Si hace rato yo les hablaba de asertividad, ahora les hablo de empatía, ¿sí? Esta inteligencia interpersonal permite al individuo captar esos deseos, estados de ánimo, como les decía, y las intenciones que pudiesen tener las personas que están a su alrededor. Este tipo de inteligencia interpersonal, pues, hace que nosotros, como personas, como profesionales, como miembros de una organización, como docentes, como facilitadores, pues, podamos ir calculando, teniendo idea, captando de lo que es ese entorno. Entonces, como les decía, si nosotros tenemos una sola palabra para definir lo que era inteligencia intrapersonal, al momento de nosotros hablar interpersonal, intrapersonal, asertividad, interpersonal, empatía. Entonces, se dice que este tipo de personas posee la empatía suficiente como para incluso apoyar a sus semejantes. Tienen la facilidad para captar esa información no verbal. Ese tipo de personas, y lo habrán escuchado ustedes, o lo habrán sentido, lo habrán visto, que dicen, a fulano le pasa algo. Él tiene algo. Sí, él, él tiene algo. Incluso desde el punto de vista negativo, o, él le pasó algo bueno, mira, ya llegó silbando, llegó contento. Entonces, ese tipo de, de cosas, lo pueden, lo pueden captar quienes poseen este tipo de inteligencia. Dentro de este último minuto, me gustaría entonces escuchar quiénes creen ustedes que tienen la capacidad o mejor desarrollada esta habilidad. Cleidys, adelante. Profe, pues los psicólogos, las personas que no son psicólogos también, porque ahí pueden haber personas que tienen esa capacidad de ayudar a las personas con su manera de pensar, con sus palabras. Muy bien, Paola. También los docentes, se podría decir que los políticos deberían tener esta inteligencia. Deberían, has dicho la palabra correcta. Sí, deberían. Los vendedores, no sé, los empresarios. Claro que sí. Algunos médicos, los médicos también. Y no, no, imagínate que un empresario logre desarrollar este tipo de habilidad al momento de caer en una negociación. Porque aunque esto es, forma parte de la gerencia y al momento de nosotros entrar en una negociación, hay en juego intereses. Y muchas veces esos intereses están ocultos. Poder determinar el interés que tiene otra persona. La inteligencia naturalista es el vínculo que tienen muchas personas con la naturaleza, la sensibilidad que puedan llegar a tener con todo lo relacionado con los ecosistemas y la parte natural. Aquí encontramos todas esas personas que tienen relación con la biología, con la veterinaria, con los agricultores, los botánicos, la inteligencia existencial, aquellas personas que tienen la capacidad de cuestionarse continuamente sobre la existencia misma, sobre la vida, la muerte, la filosofía, y como veníamos hablando ahorita, esta inteligencia creativa que tienen las personas que siempre tienen ideas nuevas a cada momento. Bien, inteligencia emocional muy desarrollada por, como les decía Goleman, y en su libro, y de ahí en adelante pues comenzaron a desarrollar en base a lo que es esta teoría de inteligencia emocional, pero se dice que las personas con este tipo de inteligencia tienen la capacidad de trabajar bajo presión, son personas que pues saben manejar muy bien sus habilidades sociales, ustedes que son psicólogos pues entienden las diferentes clasificaciones y los tipos de habilidades sociales, habilidades sociales primarias, como saludar, el hola, cómo estás, y de ahí en adelante hasta llegar a este tipo de habilidades sociales superiores, como el llegar a socializar, a integrarme a un grupo. Esta inteligencia emocional a grandes rasgos, muy grandes rasgos, pues permite que el individuo tenga un mayor bienestar desde el punto de vista anímico, emocional, gracias a que se puede autocontrolar, disminuye el estrés, es mucho más acertivo también y tiene una constante automotivación, entendiendo esa motivación y los elementos de esa motivación, como el autoconcepto, por ejemplo. ¿Quiénes creen ustedes entonces que dentro de esta inteligencia emocional, como un elemento que es fundamental para todos, como profesionales, como personas, como individuos, ¿quiénes creen ustedes que deberían tener mayores habilidades fundamentadas en esto? Paola, adelante. No, pues yo sí opino que esta inteligencia deberíamos tenerlas todos, debido a que si, pues, en algún momento llega a fallar, la profesión a la cual estamos desempeñando también va a verse afectada debido al mal control de nuestras emociones y tal vez el no entender las emociones de los demás. Bien. Cindy, adelante. Todas aquellas personas que tienen más relación con el entorno, como los políticos, los psicólogos, este... Bueno, se me va ahorita. Tranquila, tranquila. Bien, ¿alguien más? ¿No? Fíjate, aquí colocamos fundamental en todo tipo de profesional, especialmente en profesiones en ventas, atención al público y las que ustedes venían desarrollando. Yo les añadiría docentes, abogados, contadores, imagínense el no poder manejar el estrés en un contador dentro de los últimos cinco días del mes de marzo. Los que han trabajado con esa parte de la declaración de impuestos sobre la renta que en Venezuela está hasta el 31 de marzo, pues, saben de lo que les estoy hablando. Bien, inteligencia colaborativa. Con esto vamos a cerrar estos doce tipos de lo que es este encuentro el día de hoy. Esta inteligencia colaborativa, pues, le da la capacidad a quien la posee de trabajar satisfactoriamente en equipo. Este tipo de inteligencia es una de las más buscadas dentro de lo que es una organización, porque las personas que poseen esas características, estas habilidades, pues, se les es fácil integrarse a una organización que ya está rodando, que ya está actuando. Este tipo de inteligencia, pues, posee para que la persona trabaje en equipo, pueda alcanzar metas con una facilidad trabajando dentro de lo que son las metas organizacionales, los objetivos organizacionales. Este individuo, pues, tiene la facilidad de hacer parte de un grupo, integrarse a él, como les veníamos diciendo, y este tipo de inteligencia es bastante valorizada en el mundo empresarial de hoy día. Si quieren, para continuar con la dinámica, pues, me gustaría que me dieran ejemplos de este tipo de inteligencia. Adelante. Cindy, te escuchamos. Los funcionarios públicos, en las diferentes ramas, por lo menos, de atención a los derechos. Bien. ¿Quién más? Paola. Pues, los antropólogos también podrían estar ahí, pienso yo. Periodistas. Claro que sí. Claro. Bien. Fíjense, para cerrar, este pensamiento de, ay Dios, se me fue, de Howard Garner. No es lo inteligente que eres lo que importa. Lo que realmente cuenta es cómo es tu inteligencia. No es lo inteligente que eres lo que importa. Lo que realmente cuenta es cómo es tu inteligencia. Y ahora sí, quisiera escuchar de cada uno de ustedes las conclusiones de lo que es el tema que revisamos el día de hoy. Revisamos 12 tipos de inteligencia, 12 tipos de habilidades, o 12 formas de clasificar la inteligencia. Entonces, me gustaría, en cuestión de un minuto cada uno, escucharles qué creen ustedes o qué conclusiones podemos llegar, incluso trasladándonos a la imagen inicial que teníamos contra, contraponiendo lo que era Albert Einstein y Cristiano Ronaldo. Cladis, adelante, te escuchamos. Cladis. ¿Me escucha, profe? Ahora sí. Bueno, profe, pienso que cada persona, cada ser humano es distinto, cada persona puede poner inteligencia o una habilidad distinta. Eso también, como usted lo dice, no quiere decir que sea menos inteligente que otro o que tenga más habilidad en algo que en otra cosa. ¿Sí me entiende? Sí, sí, claro que te entiendo. Entonces, pues bueno, cada quien es lo que más le gusta, lo que más le apasiona, alguien más inteligente, por ejemplo, alguien tiene esa capacidad de más de las emociones que de repente de la parte natural, todo eso. Claro que sí. Bien. Paola, te escuchamos. Bueno, pues de mis conclusiones puedo sacar que pues todos tenemos las 12 inteligencias, pero tal vez tenemos más desarrolladas unas que otras, lo que no nos hace más inteligentes que los demás. Igualmente, pues desde mi punto de vista considero que la inteligencia emocional es la base de las demás inteligencias para que se puedan desarrollar correctamente. Muy bien. Adelante. Cindy. Una vez evaluado todos los temas y estudiados cada una de las inteligencias que vemos hoy aquí, pues no podemos desprestigiarnos o catalogarnos como anteriormente nos daba la educación, de que si no sabías bien en matemática o en lenguaje, entonces eras un mal estudiante o no servías para nada en la vida. Simplemente que luego de los estudios recientes de Howard Warner y la inteligencia emocional, pues vemos que todos somos inteligentes y lo que hay que es identificar en cuál nos destacamos un poco más y potenciarla al máximo, sobre todo arraigándonos desde el área profesional en el que nos preparamos. Y de ahí nada, como dice, vengan todos los éxitos, ¿no? Claro que sí. José, adelante. Bueno, profesor, pienso que el ser humano es único y como persona única todos somos y poseemos múltiples inteligencias como las que hemos estudiado hoy. Siento que la inteligencia emocional es la parte fundamental como seres humanos que somos, somos los que en verdad tengamos una vida mejor, un mundo mejor. Por ello, las capacidades que a medida que va pasando el tiempo vamos adquiriendo. Listo. Jansi, te escuchamos. Profe, en mi punto de vista, bueno, así prácticamente como lo han dicho todos, pues todos tenemos las múltiples inteligencias, ¿sí? Lo que pasa es que a veces por andar en el tan ajetreado día a día, a veces ni nos damos cuenta que, o por miedo a explorar, no nos damos cuenta que tenemos cierto tipo de inteligencia. Entonces, pues en eso está el diario de cada uno, como que tratar de experimentar y vivir y descubrir, arriesgarse a explorar los diferentes ámbitos. Si bien son importantes todas, pues todas nacemos con ellas, pero como le digo, a veces no nos damos cuenta ni de que las tenemos. Perfecto. Caterine. Profe, este, todos poseemos la inteligencia como ya lo han hablado mis compañeros, ¿sí? En uno se desarrolla más que en otro, pero cada, cada ser, este, se desarrolla, se destaca siempre en una habilidad más que en otras personas, pues. Bien, muy bien. Bueno, me voy contento como profesor porque hoy el objetivo se cumplió. Espero que sea cumplido en el resto de los casos. Fíjense, al momento de nosotros hablar esto, si juzgas a un pez por su habilidad para trepar árboles, vivirá toda su vida pensando que es un inútil. Todos somos genios. Albert Einstein. Ese sería como que la conclusión del día de hoy. Mientras se conectan allá en administración para hacer la foto de siempre, pues los voy a invitar a, por favor, ir prendiendo sus cámaras. Yo di la clase el día de hoy porque hoy estoy desde la oficina y tenemos acceso al público. Entonces voy a aprovechar estos minutos para quitarme, lo de aprovechar es que no hay nadie y poder todos tener las cámaras prendidas, hacer esta foto final. Mientras tanto, Jansi, adelante. Yo voy a decir algo. Sí, le va a quedar ardiendo la cámara porque de verdad no la puedo encender en este momento. Tranquila, tranquila. Ya, déjenme quitarme esto. Bien, este, como les decía, quiero este momento que siempre hacemos ya tradicionalmente lo que es la foto como tal, pero me gustaría, como es el último encuentro, hacer una evaluación de cómo les parecieron los encuentros, qué creen ustedes, de cómo les parece la asignatura, de tal forma de yo también hacer una revisión y siempre lo hago, de tal forma de mejorar, crecer y hacer algunos ajustes dentro de lo que es la asignatura. Entonces, es el momento ya de dar, pero la conclusión, uniendo lo que han sido los tres encuentros, la actividad a través de la plataforma, la actividad a través del grupo y me gustaría escucharlos de verdad, de corazón. Cladis, adelante. El micrófono, no has activado el micrófono. Listo. Muy buena, profe, las tres clases, no estuve en la primera, pero sí la observé por YouTube. Ok. Muy participativa, muy dinámica, de verdad que gustó mucho, tanto que los dos aceptaron volver a ver otra clase. Bueno, sí, una buena señal. Muy bueno todo, muchas gracias, de verdad. Ok. Sí. Ah, bueno, antes que terminara todo, quería desearle un feliz cumpleaños atrasado, pero... Ah, sí, ayer estaba cumpliendo años. Qué bueno. Que se lo dije. Bueno, pues... Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Cindy, adelante, te escuchamos todos. Profe, me parece excelente la dinámica, porque, pues, esto sustituye la participación de clase y el asistir a las aulas. Y, bueno, veo que yo sí estuve en las tres clases y más bien este, este, en esta, también, pues, más bien contamos con electricidad y todas estas herramientas que necesitamos para poder conectarnos. Pero me parece excelente que se haya preocupado como docente en propiciar una clase adicional, porque no todos lo hacen. Y, sobre todo, aclarar ese tipo de dudas que, pues, como estudiantes, a veces no preguntamos o no hacemos por no esperar este, que digan como que, ay, ¿cómo se te ocurre? Cosas así. Bien. Muchas gracias, muchas gracias, Cindy. José. José. Bueno, verdad, para mí fue satisfactorio, fue satisfactorio aprender acerca de la creatividad y el talento. En verdad, como, pues, pensaba que no tenía esas inteligencias, pero veo que a medida que uno va adquiriendo ese conocimiento, pues, va plasmando toda esa experiencia y va logrando conocer más acerca de lo que estuvimos. Gracias, profesor, por sus clases. Excelente. Y fue muy participativo el grupo. Y me gustó porque así los conocimos a todos, no los conocíamos. Sí, sí, no. No, y, pues, se da participativo gracias a que ustedes participan, porque de nada sirve cuando uno hace una pregunta o deja abierto a que la persona pueda ingresar a participar y, pues, no hay esa participación. Entonces, esto es un trabajo de todos nosotros, del equipo de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Todos somos protagonistas. Paola, adelante. Bueno, pues, a mí me han gustado muchísimo las clases debido a que, pues, por medio de la participación se aprende más. Tal vez uno dando su punto de vista y el profesor diciéndole, no, pues, considero esto. No le dice que está mal, pero lo centra más en lo que es el área como tal de aprendizaje. Me gustó mucho también lo de la actividad 2 sobre el libro de los seis hombres para pensar. Ok. Es una estrategia muy buena para utilizarla en las aulas de clase. Es difícil hacer una exposición creativa, sinceramente, es complicado, pero, pues, se logró, pues, sacar adelante y, pues, no, muchísimas gracias por todo. Y también, pues, decirle que cuando uno le escribía el chat, usted siempre estaba muy pendiente de contestarnos el mismo día, lo más pronto posible, darnos, pues, las mejores indicaciones para poder aprender y realizar las actividades correctamente. Entonces, eso también es bastante, pues, de admirar en su profesión docente. Gracias, gracias. Yansi, adelante. Yansi, pero, pero tienes que decir algo negativo, por lo menos, ¿no? Algo por mejorar. Yansi no encendió el micrófono. Mientras tanto, pues, entonces, escuchemos a Estefanía. Bueno, profe, felicitarlo porque a pesar de que, pues, ha sido a través de Zoom, ¿sí? De internet, pues, usted buscó la forma correcta, ¿sí? De poder hacernos llegar a nosotros todo este contenido de lo que es el desarrollo del talento y la creatividad. Aplicó las estrategias, bueno, adecuadas, ¿sí? Porque, pues, una clase a veces por Zoom se tiende, pues, a ser un poco aburrida porque, pues, lo que hacemos es escuchar a la persona que está hablando por el tiempo limitado, pero sin embargo, pues, usted aplicó las estrategias, pues, para hacernos llegar todo el contenido. De verdad que lo felicito porque, pues, ya lo había visto desde otro punto, ¿sí? Usted ya nos había dado otra materia y, pues, busca las estrategias para adaptar cada contenido, cada materia que usted va a dar a lo que corresponde. Listo, perfecto. Muchas gracias. Caterin. Bueno, profe, lo felicito porque realmente me gustaron las clases que se realizaron y observé bastante dominio del tema, de todos los temas. Usted daba su punto de vista y se veía que se preparaba realmente para invertir sus conocimientos con nosotros. Fue muy interactivo, fue muy creativo realmente para poder... La materia lo merita, ¿no? Sí, demasiado. Pero entonces realmente, pues, me gustó esta materia. Me gustó realmente como la dio, pues. Bien, muchísimas gracias. Yansi, finalmente. Yansi, Yansi tiene problemas con el micrófono, creo. Ajá, lo tienes activo, pero no te escuchamos, no sé. Bien. Pues, de mi parte no está sino agradecerles a todos ustedes por siempre estar allí en la convocatoria que hacíamos. Realmente, si las clases se dieron así, créanme que yo también sentí esa buena energía, también sentí todo, me gustaba. Cuando yo veía que estaba la clase planificada, por eso les dije, incluso podemos hacer esa tercera clase, no tengo ningún problema en hacerlo, porque el grupo lo permitía. El grupo hizo que, pues, uno también se motive y esa motivación se expresa y se transmite a través del empeño, de esa preparación. Por ejemplo, estas láminas estuvieron listas ayer a eso de la una, dos de la mañana, mientras terminaba de las cuestiones con el cumpleaños, pues, terminó el cumpleaños y me senté a terminar de tener todo por la responsabilidad y la altura, la calidad y el nivel que primero exige el IESIP y que deben tener todos y cada uno de ustedes que están haciéndole esfuerzo y tienen esa intención de seguir estudiando. De mi parte, decirles que, pues, sigo a la orden a través de la plataforma y a través de lo que es el canal de comunicación del WhatsApp. Espero, pues, nos volvamos a ver. Cuenten conmigo para cualquier material, cualquier información, cualquier duda. Allí estoy, me pueden escribir directamente, no hay ningún problema. Y, pues, este, complacidísimo de haber culminado al menos desde el punto de vista de lo que son las clases presenciales con todos ustedes. Muchísimas gracias por estar allí y, pues, cualquier cosita, seguimos en contacto a través del grupo. Nos vemos en una próxima oportunidad, Dios mediante. Cuídense mucho. Aplausos son para ustedes. Gracias, Jansi. Jansi, puedes participar después a través, la conclusión la puedes dar por el grupo de WhatsApp, no hay problema porque tuviste problemas en este momento. Yo soy el último en irme porque el capitán del barco es el último que abandona la nave. Entonces, vayan saliendo mientras yo voy cerrando. Profe, no tomó la foto. Es que la foto la toman desde otro computador. Imagino que ya se conectaron y, y sí, ya la tomaron. Ah, bueno, ya me informan que ya, pero venga, eso no importa, ya terminamos. Este. Ay, gracias. Yo voy a almorzar. Ya la foto la tomaron, de todas maneras, yo también tomé una con el teléfono mientras íbamos hablando y este, pues nada, miren, eso es lo bueno de cumplir, Ángeles. Finalizar. Gracias. Gracias. Gracias.